Nene, nene chigo No, ya, 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 ya. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tu os ra como tenéis esa la retina. Eee, ¡no me ponéis! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vas a gente? No, no sé, ¿qué tal con esto? ¿No es para comer, solo con un conak? ¿Y para comer? No, no, solo con el comer... ¿Y? ¿Es que ya no hay 50? ¡Tienes 100, ¿eh? Sí. Pero con esto, con esto. ¿A dónde se va? No, no. ¿Cómo lo voy a ir? Música